Gracias por acompañarnos. Pese al fracaso de la reunión de la OEA convocada por República Dominicana y otros países para exigir al gobierno de Maduro revelar las actas electorales, las autoridades dominicanas mantendrán su postura y campaña diplomática en demanda de transparencia en los comicios. Así es, Sandy Cueva se encuentra en directo desde el Palacio Nacional, donde el presidente se encuentra reunido con diplomáticos acreditados aquí en el país. Adelante. Gracias efectivamente al lamentar que la organización de los estados americanos no haya logrado los votos necesarios para exigir a Venezuela publicar las actas de las votaciones. La vicepresidenta dijo que ahora será una decisión propia de los venezolanos buscar una salida a la crisis. Lo importante es la posición de nosotros que defendemos en todo territorio lo que es la democracia y seguimos trabajando precisamente para nosotros solidificar la democracia en la República Dominicana. El canciller de la República reiteró que las actas originales de los colegios electorales deben ser publicadas lo antes posible, de forma tal que éstas puedan ser verificadas por actores independientes y evitar que continúen los disturbios. La decisión, pero además pedimos a todos los actores en Venezuela prudencia, cordura, sensatez y de apelar a la no violencia en Venezuela. Para politólogos, el gobierno dominicano ha tomado la mejor decisión, ya que a nivel político se ha inclinado por lo más conveniente que es apoyar lo que piden la mayoría de los países y el pueblo dominicano. Hay una falta de certeza en el voto intangible, en el voto virtual, en el voto electrónico y Venezuela tiene esa característica, entonces tiene su regla y eso complica el tema de la salida. Consideran además que la decisión de Nicolás Maduro de cerrar temporalmente las fronteras entre ambas naciones no es más que una medida de fuerza que toman los gobiernos cuando alguna decisión les afecta. Este es un país demócrata, ¿no? Democrático. Y a nosotros no nos gustaría que venga un candidato presidente, que los votos no le favorezcan y se mantenga o impida que voten los opositores como ocurría en décadas pasadas. Aunque reconocen que la medida de alguna forma perjudica, retan importancia debido a que Venezuela no representa un importante socio comercial para República Dominicana. Para los expertos, la mejor decisión que puede tomar Venezuela es crear un diálogo entre la sociedad civil y los políticos. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Sandy, gracias. Ahora nos vamos a Venezuela, donde la Embajada de Brasil se hará cargo de la custodia de la sede diplomática de Argentina y por tanto de los seis dirigentes opositores al gobierno de Nicolás Maduro asilados desde marzo en esa sede diplomática. Mientras los grupos opositores continúan sus protestas para exigir la difusión de las actas electorales, la Fiscalía General detalló que ya han detenido a más de mil manifestantes. De la BOA, para nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, Adriana Núñez Rabascal tiene el reporte en exclusiva desde Caracas. En Venezuela, cientos de ciudadanos están concentrados frente a comisarías policiales de Caracas para denunciar detenciones de sus familiares mientras manifestaban por los resultados electorales o simplemente por haber estado cerca de una protesta. Algunos advierten que agentes de seguridad se llevaron a menores de edad que estaban caminando por la zona o a conductores de motocicletas que estaban trabajando y nada tenían que ver con las concentraciones que alertan fraude electoral el pasado domingo. La Fiscalía de Venezuela informó que en las últimas horas detuvo a al menos mil personas por hechos de violencia o por terrorismo. Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al Tribunal Supremo de Justicia dirimir el conflicto con la oposición en torno al resultado electoral y dijo estar dispuesto a ser citado e investigado. También expresó que su partido mostrará las pruebas que lo dan como ganador de la contienda del 28 de julio. Por otra parte, hoy Brasil asumió la integridad de la Embajada de Argentina en Caracas luego de que el personal diplomático de Buenos Aires fuera expulsado por el gobierno nacional. En esa sede, en la Embajada de Argentina en Venezuela, están refugiados seis colaboradores de la líder política opositora María Corina Machado quienes tenían órdenes de detención. Desde Caracas, Venezuela les informa Adriana Núñez Rabascal de La Voz de América para Noticias S.I.N. Cambiamos de tema porque luego de haber sido una ferviente crítica contra la corrupción dentro de la policía y la lentitud de la reforma policial, la senadora Farideh Raful tendrá el reto de poner en práctica la reforma a la institución cuando el 16 de agosto asuma la función como ministra de Interior y Policía. Al expresar su apoyo a la actual senadora, representantes de la sociedad civil esperan cambios contundentes. Jaycee Capellán nos amplía en directo desde la avenida Los Próceres. Buenas tardes, Jaycee. Gracias, así es, el principal reto que tendrá Farideh Raful al asumir como ministra será lograr la transformación de la policía y poner en marcha un plan que disminuya la criminalidad según considera el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un tema 1-1-1 que preocupa a la ciudadanía y a la población porque sufre en carne viva la consecuencia de lo que significa la falta de seguridad. Y por último, el gran reto es el problema de las ejecuciones extrajudiciales, que no hay forma de cómo pararlas. El también miembro de la Comisión Transformadora de la Uniformada señaló además que actualmente las sombras siguen opacando las luces que asegura han tenido ese proceso. Hay que construir una policía para la democracia. La formación que allí se está dando, a pesar de que se construyó un centro moderno, más moderno del Caribe, pero esto no es el problema de edificios. Yo prefiero que reciban clases debajo de una sombra. Representantes de la sociedad civil también apostaron a la actual legisladora y consideraron que durante su gestión debe priorizarse la seguridad ciudadana. Tiene que haber una estructura integrada de coordinación entre las diferentes instancias y hay que hacer un trabajo en el territorio, con las comunidades. Como legisladora, Raful ha criticado las acciones de la policía a través de sus redes sociales. En octubre del 2021, tuiteó que el problema de la policía es estructural y de origen. Para transformarla hay que volverla prácticamente otra institución. Igualmente, en mayo del 2022, publicó que la policía tiene que dar un ejemplo en sus propias filas al opinar sobre un caso de violencia que involucró a agentes de la uniformada. La designación de Farideh tendrá efecto desde este 16 de agosto. Por el momento es la información que tengo. Yo retorno a los estudios. Jaycee, gracias. Y precisamente, ¿cree usted que Farideh Raful podrá contar con el apoyo necesario para dar un renovado impulso a la reforma policial y por esa vía fortalecer la seguridad ciudadana? Esa es nuestra pregunta el día de hoy en X. Recuerde utilizar el hashtag Opina S.N. Más adelante ampliaremos sus comentarios. Agentes antinarcóticos detuvieron a tres dominicanos y un colombiano cuando transportaban una lancha hacia las costas de Peravia 532 paquetes de cocaína y 11 de marihuana. La institución detalló al notar la presencia de los agentes, la banda intentó escapar, pero debido al mal tiempo, la embarcación se sobró. Un incendio afectó desde la noche del miércoles la plaza comercial Lorenzo Vargas en la céntrica calle del Sol, en el histórico centro de Santiago. Marisela de la Cruz nos amplía en directo desde esa ciudad. Gracias, buenas tardes. El incendio que inició pasada las 11 de la noche de este miércoles y se extendió por más de 8 horas, afectó de acuerdo a las autoridades varios módulos, dejando a su vez pérdidas millonarias mientras trabajan para determinar las causas y a cuánto asciende el monto total. Estos establecimientos que han sido afectados, pues ya estaremos haciendo levantamientos para ver la totalidad. No, 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 pues números no los tenemos. Asimismo indicaron que el ardua labor de los bomberos impidió que el fuego destruyera el mercado El Sombrerero. A las labores se unieron integrantes del Cuerpo de Bomberos del ICEI al Medio, Villa González, Puñal, Tamboril, entre otros. No podemos decir a dónde se expandió, porque eso estaba cerrado. Los bomberos penetraron, todo estaba oscuro, y ahora el trabajo alto es de los bomberos determinar la cantidad y dónde fue que se produjo el incendio. Algunos de los propietarios entristecidos indicaron que muchos de ellos dependían únicamente de sus ventas diarias para sobrevivir. Muchos llegaron desde temprano, mientras el establecimiento ardía en llamas. A mí se me cae un módulo, arriba se queman como 20 o 25 negocios, aparte de los de abajo, no sé cuántos los de abajo también, el promedio es como de 60 o 70 módulos. Todo, todo se perdió, más de 400 millones de pesos nos perdió ahí, nos quemaron a todo. Dale raro. Muchas tiendas quemadas, lamentablemente, pero ya el fuego ha sido controlado. Alrededor de 250 negocios operaban en esta plaza comercial, empleando a su vez de entre 3.000 a 5.000 personas, desde joyerías, centro de belleza, restaurante, tiendas, entre otros. Es la información retorno con ustedes. Marisela, gracias. Y precisamente mientras cubrían el incendio en Santiago, varios periodistas, incluida nuestra corresponsal Marisela de la Cruz, fueron agredidos por un agente de la policía. El incidente quedó captado en video cuando el agente se lanzó a golpes contra el periodista Roberto Reyes y lo tiró al pavimento. Dicha acción fue condenada por el director de la policía, Ramón Antonio Guzmán. Esperanza. Hay celular mío que no tiene. Después que yo caigo, él va a rematarme, me agarra por el dedo a los muchachos, agarró mi celular y se lo llevó. Marisela luego empieza a grabar. Él le da un galletón, le quita el celular. Un cabo de la Policía Nacional, quien se apartó de los lilemientos institucionales y de lo que son las directrices, de respetar en todo momento lo que es la libertad de prensa. El vocero policial indicó que se implementarán medidas adicionales para reforzar la formación y capacitación de los miembros de la institución. El mayor del ejército, Raúl Alejandro Girón, ratificó este jueves ante el tribunal que conoce el juicio de fondo de las operaciones Coral y Coral 5G, sus denuncias de la venta de plazas y otras irregularidades en los cuerpos de seguridad presidencial y turística. Jessica Soriano nos tiene el reporte en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Buenas tardes, Jessica. Gracias, buenas tardes. El mayor Raúl Alejandro Girón volvió este jueves a describir cómo funcionaba la supuesta red de corrupción y declaró que el coronel Rafael Núñez de Asa era el cerebro financiero del entramado del mayor general Adán Cáceres y que ambos instauraron la venta de especialismos en la policía turística y el cuerpo especializado de seguridad. El jefe de la policía dijo textualmente a mí me tienen jarto con la venta de especialismos y yo quiero que eso se acabe. Y no quiero que me digan que un encargado de nómina, un Girón, es que está vendiendo especialismo, un tenientico viejo, que eso no son cosas de tenientico en la guardia. El testigo estrella del Ministerio Público afirmó ante las juezas del primer tribunal colegiado que dentro de sus funciones estaba recolectar el dinero de las instituciones para entregárselo de noche a Núñez de Asa en su casa ubicada en el residencial Colinas del Oeste y que incluso para la construcción de esta vivienda él era el encargado de pagar parte del dinero al maestro constructor Rafael Suárez. Luego de escuchar a Girón, uno de los abogados del imputado Adán Cáceres añadió que estas declaraciones no fueron más que un papel acordado con el Ministerio Público. Si algo refleja, quizás es la desesperación del Ministerio Público por no tener pruebas de ninguno de los hechos que alega y pretende quizás influir en el ánimo de los jueces a través de declaraciones de una persona que responde a su propósito. Todos y cada uno de los alegatos que está presentando el imputado están corroborados por elementos de prueba que el Ministerio Público ha recogido de manera legal y que en su oportunidad serán presentados en el juicio. Al concluir la audiencia del juicio de fondo, las juezas conocieron la solicitud de variación de medidas de coerción de Joana Rodríguez a quien le variaron el arresto domiciliario por presentación periódica e impedimento de salida del país debido a su condición de salud. La audiencia del caso Coral fue aplazada para el martes de la próxima semana. Esa es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes. Jessica, gracias. En pantalla nuestro usuario de Instagram, arroba SN24horas, infórmese con nosotros. Igualmente, encuéntrenos en TikTok, SN24horas, ahí podrá encontrar de forma ágil y rápida todo nuestro contenido. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!